Para hacer esta curva lo que necesitamos es graficar la especificidad, bueno 1 menos la especificidad en el eje X y en el eje Y vamos a poner la sensibilidad y eso nos va a generar esta curva que le vamos a llamar la curva R, o sea que es, pero para hacerla yo tengo que hacer una función, entonces les voy a ir explicando la lógica de la función paso a paso Entonces miren pues, esta función lo que va a recibir son 3 parámetros, va a recibir el modelo, va a recibir la data de test y va a recibir el step que yo quiero usar, esas son las 3 cosas que yo necesito para graficar la ROC Ese step lo que va a hacer es establecer diferentes cutoffs, entonces voy a crear un data frame vacío ahorita que va a ser mi output y una secuencia que va desde el step hasta 1 de 0.01 en 0.01 en el caso de este step que tengo establecido predefinido Eso ya me dicen todos los cutoffs que yo voy a hacer Entonces ahí tengo cuantos cutoffs, 100 verdad Si Y ahora voy a hacer un for En este for voy a hacer que vaya Y tomando los valores que tiene este vector que se llama cot Entonces Prácticamente es copy paste de lo que habíamos hecho antes, solo que lo estoy metiendo dentro de un ciclo Venimos y hacemos la predicción sobre el modelo de regresión Establezco el cutoff que sea O sea vamos a decir que si, si es mayor que Y Donde Y, el primer Y cual es 0.01 o el step El segundo Y es dos veces el step El tercer Y es tres veces el step y así nos vamos Entonces vamos corriendo ese cutoff Y después hacemos Revisamos el performance, o sea Armamos nuestro data frame de performance que tiene los Verdaderos valores, los observados y los predichos con ese cutoff Vemos cuantos fueron predecidos positivos, cuantos fueron predecidos negativos Cuantos positivos tenemos, cuantos negativos tenemos El total de datos, los verdaderos positivos, los verdaderos negativos, los falsos negativos La sensibilidad, la especificidad, la precisión Yo solo necesito estos dos Pero como ya estoy armando un data frame que va a contener todo eso Mejor le tiro todos los parámetros de medición Entonces por eso estoy poniendo la precisión Estoy poniendo el total de negativos que se predijeron correctamente De los que predecimos, de los que se predijeron como negativos Cuál porcentaje es el que si realmente eran positivos Y también del total de negativos Cuantos falsos negativos tenemos Eso es lo que estoy agregando Entonces a este data frame que está vacío Le estoy agregando una fila Que tiene el cutoff, que sería ahí Que tiene uno menos la especificidad Que eso es lo que tengo que poner en el eje X La sensibilidad También estoy agregando la especificidad Para verla como era sin gastarse la 1 La precisión y los otros dos parámetros Esto corre 10 veces de 0.01 en 0.01 Hasta que ya puedo ponerle los nombres que tiene cada uno Entonces en la primera columna vamos a tener el cut ¿Verdad? El cutoff La 1 menos la especificidad La sensibilidad La especificidad, la precisión Y los otros dos parámetros ¿Verdad? Y retornamos a eso ¿Si? Entonces quiero que veamos el dataset Que resulta de correr esto Que en este caso En mi documento yo le estoy llamando RockGraph al resultado de la función Y el step que le estoy poniendo es el mismo 0.01 Entonces si vemos el RockGraph Me voy a acercar Aquí vemos ¿Cuál es el cutoff? La sensibilidad La especificidad La precisión Entonces Dense cuenta que cuando ponemos el cutoff En 0.01 Es como decir Voy a poner a todos como que son unos Entonces ¿Qué es lo que pasa con la sensibilidad? Hasta arriba ¿Ya? Porque estamos capturando a todos los A todos los que son Positivos Pero si vemos la precisión La precisión es baja Tenemos una precisión de 13% Que es cabal Que es cabal El desbalance entre la data Supongo yo O cerca del Del desbalance de la data ¿Verdad? Conforme nosotros vamos aumentando El cutoff La sensibilidad va disminuyendo La precisión va aumentando La especificidad va subiendo Y 1 menos la especificidad Va bajando ¿Verdad? ¿Está bien? Entonces empezamos a ver ¿Qué pasa? Y empezamos a ver Todos los valores Y nosotros con lo que queremos jugar Es sensibilidad Y precisión ¿Verdad? Por ejemplo Quiero que vean Este punto que está acá Aquí la precisión es del 50% Y la sensibilidad es del 54% Esto lo que me está diciendo Es que estoy agarrando Al 54% De los De los que sí Eran defaults O sea, los que sí eran positivos Y de esos que predije Como positivos Mi error es del 50% O capturé Al 50% De verdaderos unos ¿Verdad? ¿Está bien? Y esto va subiendo Hasta que llega a 1 ¿Por qué llegó a 1 La precisión? Porque todos los que seleccioné Exactamente Todos eran Exacto Los falsos negativos Como casi todos Los estamos poniendo Como negativos Entonces De repente Le pegamos a 1 Que sí era Positivo Y es el que nos está subiendo La precisión A 100% ¿Verdad? ¿Está bien? Pero La sensibilidad baja Solo estamos agarrando Al 9% ¿Verdad? Eso es lo que Lo que vemos en eso Pero la gráfica La gráfica del ROC Se vería Vamos a agrandar esto Quiero que vean Cómo se hizo la gráfica Para hacer la gráfica Estoy usando la función Base de R Para graficar Y estoy diciendo Que en el eje X Estoy poniendo 1 menos la especificidad En el eje Y La sensibilidad Aquí estoy poniendo La etiqueta del eje X La etiqueta del eje Y ¿Verdad? Y que me haga Una línea ¿Verdad? Después estoy creando Un índice Que va de 5 en 5 Solo agarrando De 5 en 5 términos Para poder Después Ponerle el texto Para que en la gráfica Me salga ¿Cuál es el core of? ¿Lo vendo? Si yo los pusiera todos Se vería Un montón de números Uno encima del otro Entonces por eso Solo me estoy quedando Con el 5% ¿Verdad? Para etiquetarlos Y ya puedo Ver mi gráfica Como esta que está acá Esa es la curva ROC ¿Y eso dice algo Sobre la materia ¿Cómo se dice? Sí Porque esto Lo que nos está diciendo Es El valor Que tiene La mayor sensibilidad Donde La tasa de error Es De tanto Así por ejemplo Punto 25 Aquí significa Que nosotros Estamos Poniendo Como falsos negativos Al 25% De Las observaciones ¿Lo vemos? Entonces Aquí es donde nosotros Jugamos con el trade-off ¿Verdad? Entonces Lo que yo Pondría Es Entre estos dos valores Normalmente es donde cambia La inflexión de esta corte Y aquí Va disminuyendo La inflexión de esta corte La inflexión de esta corte Suez Vora La inflexión de esta corte